La sesión de hoy La sesión de hoy La sesión de hoy Bueno, primero quisiera saber, pues, quisiera preguntar si alguno de ustedes sabe qué es un Artoide No tienen ni idea Bueno, pues, digamos que El concepto de Artoide es algo muy complejo, que empezó como algo muy sencillo, pero que ya se está volviendo prácticamente una industria Entonces, primero, pues, revisemos un poquito de historia y qué se ha hecho Los Artoides empezaron en el año 1998, precisamente, es algo nuevo Nació en Hong Kong con Michael Lau Él es un diseñador artista que quiso hacer sus juguetes Entonces, sacó un modelo y lo reprodujo en vinilo Este fue el primer modelo de juguete que hizo A partir de allá, exploté esa vaina porque muchos se dieron cuenta que también podían hacer sus propios juguetes Y es que uno, siquiera un personaje, lo puede volver realidad Entonces, seguido a él, empezaron personas como Murakami, como Kaos, como Gurevichus Empezaron a reproducir todas esas ilustraciones que ponían como... Que ellos dibujaban en 2D, que dibujaban sobre papel y todo eso Lo empezaron a volver en volumen Entonces, como vemos, tenemos muchas incidencias de la cultura pop Murakami, obviamente, está muy influenciado por el anime y por el manga Entonces, sigue teniendo estas líneas Explora mucho con el color y con las formas un poco psicodélicas Se mexican con el manga Kaos es, obviamente, de Estados Unidos Entonces, es lo que ha visto de formar iconos pop Les da su propio estilo Entonces, ahí ya empiezan a aparecer una de las primeras características de los art toys Y Gurevichus, que él, si digamos, cogió su propia línea de ilustración Y lo siguió haciendo tal cual como él los dibuja, sin ninguna influencia Cuatro años después, digamos que ya Esto ya se volvió una industria formalmente Cuando el señor Paul Bosnes Le dio el potencial, creyó en él Pero decidió explotarlo, digamos, como una marca, como una industria Y dijo Yo soy artista, soy diseñador Pero yo quiero que los demás creen también en sus juguetes Entonces, él se inventó este concepto que es un plank toy Que digamos que es el más famoso ahorita, que es el Mooney A partir de ese, ha tenido infinitos diseños Infinitas intervenciones Se sigue vendiendo alrededor del mundo Y no ha cambiado nada desde su principio Incluso empezó siendo muy pequeñito Y ahorita hay figuras de 45, 50 centímetros Hasta una de dos metros que hubo aquí en Bogotá En Bogotá, en Colombia Entonces, él, ¿qué fue lo primero que hizo? Artistas reconocidos empezaron a hacer diseños sobre ellos Entonces, decidió recopilar los primeros Y empezó a hacer colecciones anuales Entonces, sacó las que vemos a la derecha Luego entonces, a los más reconocidos como Macbeth Decidió hacer su propio toy, ediciones limitadas Y lo acompañó con otro material Como ropa, stickers Empezó a hacer merchandising alrededor del juguete Y por último, ya cuando ya era muy muy grande Empezó a trabajar con licencias Entonces, trabajaba con licencias como los Simpsons Como Tortuga Ninja Pero siempre tiene la característica que coge esas marcas Y él lo que hace es darle su propio toque personal El de Kid Robot Apareció también entonces otro estilo Que no era desde el lado de vista del mercadeo Desde el lado de vista de verlo como un objeto de venta También nació Pictoplasma en Berlín Y ellos decidieron cogerlo por el lado artístico Entonces, vamos a dar un video a ellos No se ve la ventanita, ley yo Un momento Suena un poco ridículo Pero empecé dibujando tweets O sea, primero creé como un estilo Que realmente me identificara Y no sé Empecé a ver muchos tweets De gente que me gustaba Que seguía Y los empecé a dibujar Como una dinámica Y al compartirlos en las redes sociales La gente los empezó a ver Los empezó a compartir Y el gran chino Empecé a conocerse En el mundo de las redes sociales Digo, yo siempre he sido así Y es lo que Lo que tengo en mis manos Es lo que he vivido desde chico Y es como el camino más No sé Como que el más intuitivo Y creo que No sé Como ya lo tengo Son herramientas que tengo Y son cosas que realmente me gustan Son cosas muy coloridas Pues obviamente Son las que trato de expresar En las cosas que hago Hace mucho tiempo Me acuerdo que Alguna vez Mandé un mail A Ticoplasma Y obviamente Nunca tuve respuesta Y no sé cómo Después Me invitaron a Participar con algunas Clicaciones Para el libro De enciclopedia De personajes Que es Ticoplasma Y creo que ahí Empecé la relación Mandé los dibujos Que abren el libro Y en 2013 Me invitaron a hacer el Piker En el festival Allí en Berlín Y este año También fui por medio De Hickies Una marca de Cintas para T Me invitó Allí en hacer El festival Son Cuatro piezas Una es La Muta Muerta El Día de Muertos Apu Y el Ginés Que son Unipresiones Son como pósters Y aparte Hay una Una instalación Una estructura Que se llama El Conquistador Y En el día También están Nueve banderas Que se generan Corea Y Una que yo alquine Hola Soy Ivan Chamaco Y los invito A que vengan A Marco A ver la actuación De Ticoplasma Bueno entonces Lo que vemos aquí De Ticoplasma Es un poco Colectivo Que trabaja Desde el lado Artístico Ellos lo que hacen Es Hacen conferencias Anuales Alrededor del mundo Entonces tienen Ahorita una en Berlín Que es la principal Tienen otra en Nueva York Y tienen esta En Ciudad de México La que vemos ahorita Ellos lo que Se basan principalmente En El desarrollo De personajes Lo recopilan En un libro Y posterior a eso Hacen una curación En donde Hacen unas instalaciones Como las que vemos ahorita Otro que tenemos Muy grande Que también Se ha encargado De explotar El art hoy A lo largo De estos Casi 20 años Es Friends with you Es otro colectivo Que hace Algo parecido A Pitoplasma Pero ellos también Lo que hacen Es curaciones Con gente Como Farrell Williams Y hacen También exposiciones Las cuales recopilan Ya sin importar La marca Y lo que sea Muchos Muchos realizadores De art toys Todas las marcas Todo lo que puedan Y hacen esta clase De ensambles Entonces Explora mucho Digamos En el art toy Con mapping O con nuevos Con nuevos materiales Como este de madera O instalaciones Con mobiliario Entonces Por ejemplo El desarrollo De ellos Se hace Mucho mucho Desde el producto Que es La que vemos La que vamos a ver Más adelante Pero bueno Ahora la parte Es en Colombia Que se ha hecho En Colombia también Aunque la historia Es un poco más reciente Había un par de marcas Que se han interesado Por esto Han Explorado Tanto en materiales Como en formas Y también Hubo una exposición Este es el colectivo Urban Drew Ellos Ya llevan por ahí Unos 10 años Desarrollando Los personajes Empezaron con el más básico Que son los paper toys Que creo que Muchos los conocemos Que son estas hojas Que uno imprime Y termina siendo Como cubitos Con forma de personajes Luego sacaron El Discman Que es el del cassette Que es como el más reconocido De ellos Y a partir de ese Han desarrollado Ahorros personajes Diferentes técnicas Que ya hablaremos más adelante Está Loto Photo Que busca Es Mucha más exploración En formas básicas Pero con diferentes materiales Entonces Tiene estos desarrollos En madera También tiene algunos En vidrio soplado Y son ediciones limitadas Son muy pocas Son muy pocas Muy pocas La producción es muy baja Por el cuidado Y por la factura Que tiene con ellos Y En el 2008 Creo que fue Se realizó una exposición En Bogotá En la cual Cada ensamble Una galería Situó a 60 artistas De todo tipo Desde Avid Mansur Hasta Artistas emergentes Como Felipe Bedoya En el cual Intervinieron Un Muni Que fue el que vimos El The Kid Robot El primero A cada uno Se le daba Un objeto de cerillos Tenían la libertad Para hacer lo que quisieran Finalmente Hubo este grandote Que tenía Unos dos metros Que lo intervinó Felipe Bedoya Y Digamos que tuvo Un gran cubrimiento De la prensa Tuvo un gran cubrimiento De medios Digamos que como que La cosa se quedó Ahí hasta acá Entonces pues Lo que nosotros queremos Es mostrar Todo lo que se hace Todo lo que se puede hacer Y que es muy muy fácil Realizarlo Que tiene un gran potencial Entonces aquí entramos Como de Volvemos a definir Que es un artobito Estamos entre Siempre una delgada brecha Entre la independencia O lo comercial Yo siempre puedo elegir Cualquiera de esos dos caminos Y los dos van a dar Muy buenos resultados Por ejemplo A la izquierda Tenemos Hablamo Que son unos juguetes Que se realizan Casi que A pedido Como lo quiera la gente Demoran muchísimo En realización Y pueden llegar A costar unos 3000 dólares Cada una Y por el otro lado Tenemos El extremo contrario Que es Funko Que ellos lo que hacen Es comprar licencias De todo lo que puedan A por decir Muy económicos Y los venden A 10 mil pesos 15 mil pesos Entonces Hay cosas como El Rey León Gana Todos los personajes Populares Ellos van a tener Un modelo de ellos Y aquí tenemos Digamos como Otra aplicación De lo que hace Friends With You Que ya vuelven A los Toys Objeto Entonces Hay algunas Características Generales De lo que Terminó siendo El Art Toy Primero Están al alcance De todos Cualquiera Los puede revisar Y cualquiera Los puede comprar Hay unos ya Muy caros Para un público Muy específico Pero con toda seguridad Esos que están Vendiendo caros Empezaron ahorita Vendiendo caros Muy económicos Y empezaron Más bien Más motivados Por una pasión Que por un deseo De hacer Un negocio Muy grande Lo segundo Es que Tienen un potencial Para crecer Lo que decía Anteriormente Uno empieza Con estos pequeñitos Pero lo va agrandando Lo va agrandando Hasta que Puede lograr Hacer una industria Son ediciones limitadas Siempre Incluso estos de Funko Que veíamos Que sacan personajes Como los cazafantasmas Y todo esto Siempre son ediciones limitadas Que no superan Las mil unidades Por cada personaje Incluso hay unas En las que Como en los Simpsons Sacan 30 personajes Pero hay unos Que son más difíciles De conseguir Se utiliza mucho El concepto Del blind box Que es Yo compro el paquete Pero no sé Cual me va a salir adentro Entonces Eso lo que hace Es motivar al coleccionismo Y al intercambio Entre coleccionadores Entonces A la vez Crean una Pequeña sociedad Una pequeña hermandad De gente Que está apasionada Por esto Y finalmente Por más de que Yo trabaje con licencias Muy comerciales Y todo esto Siempre yo como marca Voy a dar una visión particular De Con el personal Que yo esté trabajando Entonces A continuación Vamos a hablar un poquito Como ya de la técnica Y todo esto Para los que quieran Analizarlos Bueno Esta es toda la parte Como de contexto De los TOYS De donde vienen Que los hace Para donde van Y la cuestión De aquí en adelante Vamos a explicar Como los podemos hacer Y los métodos Que van Que pueden ser O muy fáciles O muy complejos Pero siempre Podemos llegar Al mismo producto Entre ellos Lo que es tela Peluche Y como es el juguete María Me voy a explicar En estos momentos Cuál es el proceso A partir de la tela Gracias Bueno Bienvenidas Yo soy María Paula Me gusta tenerlos acá Lo que yo les voy a hablar Es como mi línea De TOY Que es como Pasar de la tela Algo tridimensional Entonces yo un poco En hacer En hacer plush En hacer plush Que es como Pelpa Y también Toys En tela Rellenitos Vamos como A la historia De la origen De las muñecas Que más o menos Como en el siglo XVII Se empezaron a fabricar Lo que quieres Aquí vemos Fue más básicas Que son simplemente Rombos o rectángulos Intervenidos Ya por un artista Por un ilustrador O por el que quiera Y no tiene límites Aquí podemos ver Representaciones técnicas Y ya lo que quería La imaginación Porque yo veo un cono Veo un pájaro Veo varias cosas También Lo que yo exploro Y lo que exploramos Entre artefactos Es como Un juguete Puede llegar a ser También un medio De ilustración La ilustración Es conocida Como algo Representado En pintura En dibujo En tinta Y nunca ha salido Como O pasa hasta La animación Pero nunca Una parte intermedia En que una persona Lo tenga en físico Empezamos a plantear Cosas como Vemos ilustradores Como Lorena Álvarez Que es la que vemos Aquí a este lado Que ella pasa Sus ilustraciones A la realidad Y lo hace Ella misma Entonces se demora Muchísimo tiempo Cada uno Es súper especial No sé si las venda Pero si tú ves Una ilustración De ella Y comparas Con su toy Es exactamente igual Es la misma dedicación Y el mismo trabajo También vemos Artistas como Hine Mizuna Que ella Genera Como toda su Exploración animal Con fieltro Y va Enredándolos Hasta que genera Un volumen Después de hacer Ese volumen Lo pasa a la fotografía Y eso es lo que Ella publica Como su trabajo Pero es como Remontarse A hacer una maqueta Para poder pasar A la ilustración Y encontré Un ejemplo Muy curioso De no sé De quién es Mr. Badass Y es como Un toy Con cara De trasero Y el tipo Lo tiene En todas las situaciones De la vida Cotidiana En la oficina Con la novia Desculpiendo Llorando En la clínica Enfermita Entonces Hasta dónde Te puedes Ir con un toy Como este De quién se le ocurre Hacer Un juguete Con cara De trasero Y que sea Todo un personaje Y que exprese Muchísimas cosas Con eso También Hemos encontrado Muchos artistas Que son reconocidos Aquí En este lado Tenemos un artista Que se llama Kurt Killer El man es diseñador Gráfico Y le gusta la música Y como que unió Todas esas dos cosas Y terminó siendo Un toy muy sencillo Que realmente Es una muñeca De trapo Con la cara De un artista famoso Y los vende Súper costosos En su página web Y todo el mundo Ya lo reconoce Por todo A nivel mundial Y en el otro lado Tenemos una Ilustradora Y diseñadora Que hace animación Y como hobby Genera sus personajes También En toy Para después Devolverse Y hacer su técnica En animación También Aquí Tomamos Lo que dice Leo De cómo Esa delgada línea Entre el comercio Y lo que es un artoy Hemos llegado Al punto En que Últimamente Los muñecos En tela Los artoy En deprimiento En tela Pasan a ser Un elemento decorativo Entonces Explorando Encontramos Personajes como Fría Calo En una muñeca Y lo venden En una página Para decorar hogares Para obsequiárselo A la amiga O a la que sea Pero Es como Este es un trabajo De un artista Este es un trabajo De un artoy De un artista Y él empezó A comercializarlo Como un producto Para el hogar Esa es como La línea del plus Y como Como un plus Es que No importa Que sustrato tenga Sino que importa Lo que vas a expresar Con él Puede que sea Una forma básica Como lo que vimos Al principio O algo más elaborado Como lo que vimos En Lorena Álvarez Pero lo importante Es la persona Que lo va a intervenir Bueno Vamos a compartir Un poco De nuestro proceso A través De esos tres años Explorando Tanto En materiales Como en moldes Y como en acabados Que es una parte Muy importante Puesto que A la larga La pieza Tiene que reflejar Como esa pulcritud En nuestro caso Nos enfocamos De que salgan Estos lienzos 3D Lo mejor posible Entonces dentro Voy a colocar En estos momentos Un video Donde abarca Desde el boceto Hasta la producción final Y marcas tan grandes Como Adidas Le están apostando A este tipo de cosas Un video Vamos a ver ¡Vamos! 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 Bueno, este es el proceso para generar una toy de manera rápida. Nosotros adoptamos este proceso a partir de esta figura. Uno de nuestros pilares más importantes dentro de Arte Factor es generar piezas hechas en Colombia, producción colombiana y con temas colombianos. No nos gusta ser el eco de otra cosa, ser el eco de Adidas, de gente de Japón porque pues a la larga terminaríamos siendo uno más. Entonces uno de los que nos enfocamos son temáticas colombianas. A partir de ello generamos este primer toy. Su nombre es Subquad. Y el proceso fue muy similar al que lo hicieron en Adidas. Se generó un primer boceto, el cual uno tiene que decir bueno, en cuántas partes lo voy a hacer, cuál hacer las conexiones, cuál va a ser el tamaño óptimo para desarrollar este juguete. Entonces, a partir de este primer boceto, que de ahí radica, de que tenga éxito todo. Si uno no contempla todas las, como todas las vertientes de llenado, de extracción, que son cosas un poco técnicas, pero uno se da cuenta hasta que la ambarra y tiene 30 dañados. Entonces, eso nos ha enseñado que es muy importante el poder visualizar el muñeco y plasmarlo de manera muy clara en el boceto. Hay formas de llegar muy rápido a tener un art toy. Cualquier persona puede simplemente comprar esta plastilina Super Sculpe, lo genera, es una plastilina normal, la meten en microondas 10 minutos y ya te sale el muñeco listo para lijar y para pintar. Es muy fácil llegar a ese punto. Es una de las tantas formas de llegar. Otra forma de lograr eso, si se dieron cuenta en el video de Adidas, ellos tienen unos moldes en silicona en los cuales se le hace su orificio de llenado, sus contrasalidas, su base de yeso, y así se generan este tipo de toys que son de resina. ¿Puedes pasar? Claro, claro. Este es el primero que sacamos y a raíz de esto pues hicimos una pequeña intervención con unos sharpies de manera rápida. ¿Y qué es lo que nos permite este tipo de piezas? Son que cada artista, que cada persona, si no sepa pintar, le da una visión diferente a la que traía el juguete en blanco. Entonces, hay múltiples formas de ver ese juguete y eso es lo que le da la riqueza al artoio. Estamos abordando otro proceso. Nosotros dijimos, bueno, ya la recién estuvo bueno, dejémoslo hasta ahí. Exploremos otra técnica que es el rotomoldeo. Entonces, nos preguntábamos y veíamos todos estos muñequitos en San Victorino, en todo el área, decíamos, bueno, ¿y cómo lo sacan? Comenzamos a investigar y a explorar a partir de ese tipo de técnicas. Esto se genera a partir de un molde de cobre, pero para llegar a ese molde de cobre yo tengo que modelar mi toy en cera y parafina. Es decir, cojo 50% de cera, 50% de parafina, la pongo a fraguar, modelo mi toy y después de eso se lo entrego a la persona para que me genere este tipo de moldes en cobre. Ya esto luego viene un proceso de calor, de llenado, de dureza, de material y ya ahí comienza una producción a partir de rotomoldeo. Como su nombre lo indica, es girar en todos los ejes calor y vulcanización para generar la pieza. ¿Dudas hasta ahí? Es que es un poco como técnica la situación, pero también se genera por rotomoldeo. El que nos haga la mejor pregunta le tenemos un obsequio. Sí, el que esté superpilo se lleva muy bonito. Bueno, entonces estamos abordando este proceso porque nosotros también creemos en la industria colombiana. Acá hay mucha gente haciendo juguetes, juguetes muy buenos. Y eso también le hace plus a lo que queremos desarrollar, cosas de acá. A raíz de eso pues salieron estos cuatro personajes, Goyo, Buro, Chimi y Cromoctopo. Cada uno de ellos es inspirado, Goyo es diseño de Leo, que es inspirado en el sombrerón. Buro, que es una extracción del Poporo. Chimi, que es... ¿Cómo podemos denominar esto, Leo? Sí, es una contracción de Chimiigawa. Y el Cromoctopo que lo desarrolla María a partir de tela. ¿Dime? Sí. Los anteriores eran rotomoldeo. Los tres de la derecha, los tres de acá son rotomoldeo. El otro es tela porque también queríamos brindar esas opciones. Hay personas que les gusta dibujar en tela, entonces pueden operar. Entonces, y próximamente queremos y va a salir una exposición que... ¿Dónde no vas a salir? No. Tocaría hacer varias piezas, sí. Sí, es muy complicado el encastre y todo. Tuvimos como la exploración así entre todos de cómo hacer, de que también la tela uno la pueda manipular y que quiera esa forma, entonces generamos estructuras en alambre para que por dentro uno pueda moverle las piezas, cambiarlas, todas esas cosas. Que le diéramos varias opciones a la persona que la pueda intervenir. ¿Qué sucede en este tipo de técnicas? Que uno a veces va... Sin conocer. Sin conocer absolutamente nada y hay cosas como el tapón. Si se dan cuenta, siempre que uno compra un muñequito de esos de plástico, siempre hay como un taponcito o una parte lisa. Uno debe contemplar eso dentro del diseño. Entonces, resguardar unos dos centímetros para cuando a la hora de extraerlos no se vayan a dañar. Pero eso es lo bueno de explorar y de arriesgarse a hacer algo diferente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, listo. Rotomoldeo, listo. Rotomoldeo, ahí vamos. Vamos a sacar unas buenas piezas. Pero dijimos, bueno, vamos a explorar ahora con la impresión 3D y el art toy. ¿Qué nos pasa a esto? Entonces, a raíz de eso, a raíz de eso, comenzamos a aprender un programa que se llama Cirrus. No sé si lo han escuchado, es un programa de 3D muy bueno. Modelábamos nuestra pieza, exportábamos a una impresora, la cual tiene un filamento que se caliente y comienza por deposición a generar los toys. Y no solo toys, sirve para sacar prótesis, lo que ustedes quieran. Si les falta una tuerca, a la bicicleta la misma impresora se lo hace. Entonces, comenzamos a explorar este tipo de cosas y dijimos, bueno, hagamos un toy inspirado en los animales de Colombia. Y de ahí nació una colección que es de animales en peligro de extinción. ¿Qué sucede? Entonces, viene así, normalito, y uno le quita la carita y le pone la carita de calavera al muñeco. Tiene articulaciones, si se dan cuenta, ese ya trae articulaciones, que estaba contemplado desde el diseño para generar este tipo de valor agregado que queremos con las piezas. ¿Qué sucede? Acá una pequeña intervención abajo de cómo podría quedar pintado. Sí, dime. Una pregunta. Esa es por impresión 3D. Correcto. Entonces, ¿cuándo hacen, o sea, hacen cambio en la otra parte o toda la impresión de la, en el cuerpo y la figura que sucede? Ok. Digamos, ¿qué sucede? Cuando yo envío mi archivo impreso en 3D, él me genera, se le denomina en la cama caliente, hay que reorganizar el modelo y generarle unos soportes para la hora de extraerlo. No se me vayan a hallar, esto toca todo por aparte. Ok. ¿Quedan como estos cuadritos de los carritos que vienen todos para armar? ¿Qué tiene aquí la manito, aquí la tapa, la tanda, eso? ¿Qué tiene la basura? Una parte muy importante de abordar esta técnica de impresión 3D, que yo ya tengo un final acá. Y de acá puedo saltarme de nuevo a este paso, a generar un molde en silicona y hacer múltiples piezas. Entonces, de acá puedo ya extraer un final. Prototipo. Este prototipo ya me sirve para generar otro sinfín de piezas. Y acorta el proceso. Y acorta el proceso un montón. Hay que aprender esa modelar con el C-Brush. Pero primero está conmigo. Este es otro de los diseños que sacamos. Ah bueno, son cuatro. Está la danta colombiana. La danta colombiana, que no es un animal así como muy conocido, pero está en peligro de extinción. El manatí, que creo que lo tiene por ahí. El manatí. La tortuga caray. Y el cuarto es sorpresa. No, porque no ha salido. Se está cocinando, se está cocinando. El cuarto va a ser un pajarito, pero estamos eligiendo cuál va a ser el de los pajaritos. Entonces, ¿cómo el arte hoy puede tocar hasta temáticas tan delicadas? Es un teso, ya sé. Es un teso. Es un teso. Pero entonces, ahí cuando uno dice, ¿cómo el juguete puede tocar temáticas como tan densas y tan duras en nuestro país como son los animalitos? Este fue otro toy que generamos, que se llama Pepe Pereque. ¿Qué pasa con Pepe Pereque? Él no tiene espalda, pero tiene cuatro expresiones y tiene unos cachitos y su mascota es un pollito, que siempre vive encima de la cabeza de él. Entonces, a raíz de solo tener el modelado 3D, ya puedo generar vistas y el sí. Bueno, hay un detalle que hay que recalcar ahí. Que la persona que modela no necesariamente debe saber de impresión. A raíz de esto hemos aprendido cómo enviar de forma adecuada un archivo para impresión 3D. Y eso también es muy importante, porque no les pude traer fotos, pero los primeros modelos que yo traje de esto eran fatales. No me salía, duré un mes tratando de sacar un muñeco y no podía. Era como la mosca, después de que se mete en una máquina y se mete la mosca y al otro lado sale el mar y se transforma así. Pero yo decía, eran mis hijos, eran como hijos pero no los botaban, yo bueno. Y hasta que se logró sacar, y a raíz de eso salió este otro personaje. Este sí solo salió un solo muñequito, el cual se regaló. Estas son nuestras redes sociales y espero nos agreguen y estemos en contacto. Si tienen alguna idea, si tienen algún personaje de la niñez que quieran desarrollar o simplemente pasar a saludar, pues este es nuestro momento. Y lo que quieran mirar. Con gusto, pueden venir a ver los ejemplos. El libro no es nuestro, el libro es solamente una referencia de lo que se hace. Esto es lo que se hace, esto es lo que se sigue haciendo, eso es lo que nos gusta hacer. Y si tienen preguntas, dudas, sugerencias... Un aplauso. ¿Alguno quedó con una duda? Un aplauso. ¿Cuál es el camino más, menos costoso, menos costoso, menos costoso? Bueno, hay varias temáticas dentro del precio. Depende de lo que uno quiera hacer. Si quiere hacer uno para uno mismo... Yo pensaría que es mejor el camino mío, de tela. Ese es el más económico. Es el más económico. O sea, un busco así de relleno, pues está como cuatro mil pesos. Pero digamos, ejemplo de ello, en esta primera producción que sacamos cincuenta de estos, los cuales se vendieron gracias a Dios. Ahí salió. A lo que voy es que estos salieron a 20 mil pesos. Yo los vendía a 20 mil pesos con todo y la cajita. Y pues me fue bien. Y la inversión a la larga no es tan alta para lo que uno gana. Bueno, yo creo. ¿Hay alta accesibilidad a estos modelos? ¿Ustedes hacen un producido? Y se pueden mover a QACO, no ven, no van a dar T. No tenía ni un perfil. Es exclusividad... Y, ¿prodiciéndole? Ahí depende del modelo, digamos, que uno tenga, porque si uno es de... Desde el principio tiene el compromiso como vendedor, que nada más va a sacar 20 y van a ser firmados y todo eso. pues digamos que uno tiene que actuar moralmente y no producir más entonces digamos que ahí volvemos a hablar de esa delgada línea entonces yo para que lado cojo yo no puedo querer vender toys a 10 mil dólares y por el otro lado vender a un dólar porque no puedo hacer esas dos cosas porque mi marca se ve sacrificada ahí entonces son decisiones que uno en la marcha va tomando y va viendo digamos cual es el mercado que se acomoda mejor igual también recordemos que no siempre es solo vender juguetes también yo puedo convertir esto como objetos puedo ver los lámparas puedo hacer ensambles grandísimos de 5 metros que quizá no le vendo al cliente pero si le vendo a una ciudad entonces la ciudad paga por eso entonces es uno muy grande que va a ver mucha gente pero que no va a comprar son cosas como estas esto es un producto que lo venden en la tienda en la más opción y están presos acá ratoncitos, perritos los paticos y son la cantilla son cosas para tapar para coger la puerta para que no se salga y hace un tiempo estábamos como en Chumbo mezclando una cosa y una empresa acá en Colombia vimos exactamente este mismo pato es el mismo pato o sea, tuvimos que vivir todo exactamente igual pintado exactamente igual como a 5 mil pesos y cogieron una cosa como esta que es una empresa que la llevaba en el exterior hicieron el juego más que la ciudad y yo no le doy a la Turca y que me dio a la patencia y que era muy genérico que era muy fan y que era muy raro pero no le doy a la cantidad y que era muy chévere Entonces la meta del Artax también es no pasar esa delgada línea de la comercialización en la que hacemos esto como Artax o hacemos esto como lo mostraba Ledo de los que compran y compran y compran y se dice siempre todo lo que sale y se saca en el cliente y lo vende para eso. Por ejemplo, esto es un promo de los que tienen acá. Y eso es lo que hacemos, es lo que nos gusta hacer. ¿Alguna pregunta más? Hágale, hágale. Entre más preguntas... Esa cosa es por el regalo. El que más regalo se lleva regalo, menos de que no se note. Sí, y para nosotros también es muy importante lograr poder sacar una producción que todo mundo la quiera. Es importante que la persona que no sabe pintar o la ama de casa que se quiera pintar su muñequito que lo haga. Son lienzos tridimensionales a la larga. Entonces lo pone a explorar a uno volúmenes y eso es muy, muy chavales. Y pues que no pase como la burocracia que veíamos todos posando en la revista semana con su hogar, todo y grande, un montón de personas que simplemente están ahí y ya. Sí. Sí. Entonces... Digamos, por ejemplo, los procedores, no sé, pero vamos a mirar a qué le dicen los materiales. Bueno, pues... ¿Cómo crees que lo hacemos en los materiales? Mílamos, ahí nos contamos de... ¿Qué está pasando en tus procesos? Bueno pues, yo creo que en la primera a nosotros nos nace por una exploración y por curiosidad Nosotros antes que hacerlos comprábamos mucho, somos consumidores de juguetes altísimos Entonces nosotros siempre queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto Entonces nos vamos poniendo como metas Empezamos con algo muy básico que incluso antes de esto eran en papel los que nosotros hablamos Teníamos el modelito, lo dibujábamos y lo imprimíamos y lo volvíamos cúbico Vamos así, pero digamos que si uno ya lo quiere ver más allá uno tiene que ver cantidades Cantidades que tanto quiere vender, que tanto quiere hacer Y otra es que materiales van a intervenirlo para pintar Porque no todos los materiales dejan recibir todo el tipo de material Entonces sustratos como la tela son muy fáciles porque como es la misma tela y el porro es mucho más abierto Dejan recibir más material mientras que con la resina hay ciertos problemas Hay que mezclarle otros aditamentos y todo porque no van a durar para siempre ciertos materiales O no cogen muchas tintas por ejemplo Por ejemplo, a la resina que uno compra normalmente en la ferretería, esas transparentes, si has notado esa resina A esa resina hay que prepararla, hay que agregarle carbonato de calcio, cloruro de metileno, dióxido de metileno Hay que acelerarla, hay que generar una serie de cosas para que me dé esta texturita Y eso es solo ensayo de error Aprender un poco de matemática para volúmenes Entonces también es chévere En cuanto a la parte de impresión 3D Por ejemplo, yo hablo digamos de este ¿Cuánto me demoré haciendo este? Este, en una semana lo tienes Fácil Digamos, dos días de modelado Dos días de impresión Aunque, en fin Esto es una impresión de estas de un tamaño de 12 Por 12 como por 10 En medio día ya lo tienes Pero, ahí hay otro detalle que también hemos aprendido con el tiempo Eso es como mandar una Como cuando tú mandas una impresión tamaño carta Entonces tú le puedes decir Que salga calidad muy baja Que salga calidad media Y que salga muy alta Entonces sucede lo mismo con esto Y entre más alta, más vale Y entre más bajita se pierden los detalles Entonces, hay que saber en qué momento Es bueno mandarle tan alto o tan bajito Lo bueno de la impresión 3D Es que tú puedes también explorar con materiales Hay transparentes Hay que se parezca a madera Que se parezca a metal Hay residencia Y ya tienes directamente El muñeco finalizado con tu material Para pintar es más fácil Digamos, este a veces Este a veces sale Para pintar Si hay que hacerle una pequeña lijadita Pero Es un truco que aprendí el año pasado Que uno ya no lo lija Hay un químico Que se llama Ese sí Cloruro de metileno Que vale como 10 mil pesitos Uno coge con un pincel Y va derritiendo el plástico Y ya te queda listo para intervenir Igual, esa lección de los materiales Que tú dices Lo que dice Leo Nosotros lo descubrimos por una exploración Porque empezamos Quisimos saber Desde lo más básico Hasta que llegamos a la impresión 3D Pero Pero Yo creo que Más que cualquier cosa Es también Saber Saber para qué sirve qué Porque si tú quieres hacer una producción de un muñeco Es mejor preguntarle a alguien Quien sabe Qué quieres hacer Si quieres que peces Si quieres que no peces Si quieres que sea barato Si quieres que sea costoso Para que tú puedas elegir bien tu material Y así saber cómo sacar tu toy La impresión 3D nos hizo ojitos A nosotros un día Que vimos en Orocopio Que había comprado una máquina 3D Y dijimos como Eh Llevamos un proceso súper largo Luchando con moldes de cobre La inyección de plástico Es dura cuando uno la hace así Y uno tomó el dedo Quemándola ahí Como sin máquina Y dijimos Bueno Probemos la impresión 3D Y Iván es Aquí de calzón quitado Es el teso de los tres Modelando en 3D Él es el que se le ha metido Toda la ficha Para explorar esa máquina Entonces ahí Ya depende mucho De qué es lo que quieres hacer Para que escojas qué material ¿Por qué Leo se vino a comer el dedo? ¿Por qué Leo se vino a comer el dedo? ¿Por qué Leo se vino a comer el dedo? No, no Pero si No, pues es que Acá vimos Eso pero eso ya tocas con un aguardiente Porque eso haría palo de correr No, no, no 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 Porque nosotros hacíamos los juguetes en Bogotá Sí Y no lo queríamos Y por cosas de la vida Como que uno se trasladó Y nos trasladamos con él Y nos trajimos todo de allá para acá En cuanto a encontrarse pues acá como forma técnica Que usaban allá y eso Pues digamos que aquí hasta ahorita estamos explorando proveedores y todo Acá también nos funciona mucho porque todos los proveedores de nosotros de empaque son de acá Entonces nos ahorramos fletes, nos ahorramos muchas cosas Y segundo A mí me favorecen porque es la ciudad de la cela Sí, hay varios factores Y que todo queda cerquita Sí, en comparación a Bogotá que todo está cerca Entonces como que no nos dificultan a la ciudad Sí, entonces acá como que el único límite es La gente que quiere aprender Y la gente que quiere ir a un evento Entonces Y son piezas de colección Cada quien le da su valor Dentro de su contexto Estos son de muestras Los de vender van a salir después de una exposición muy grande Que los vamos a invitar próximamente cuando salgan Cuando la podremos Vamos a estar reuniendo una cantidad de personas muy talentosas Que van a intervenir Estos toys con el de los pulpos Con los del VDX Son por ahí 50 artistas internacionales 50 artistas interviniendo este tipo de juguetes Que no queremos ser réplica de eso que se hizo en el 2008 Sino que queremos sentar un precedente De que podemos hacer buenas cosas Con nuestros materiales y con gente de acá Y para todos Y para todos ¿Algo más muchachos? ¿Les quedó? Otra, otra Ahora vamos a lanzar el juguete hacia arriba Y la persona que ve Creo que está un poco encerrado No, mentira No, pues ¿cómo lo hacemos entonces? Uy, yo no sé Rífela porque todo el mundo preguntó Bueno, una rifa Una rifa Una rifita Entonces vamos a hacer una pequeña rifa Y pues bueno Lo chévere es que la persona Aquí ya podemos desconectar el señor Ojalá la persona que se lo gane No intervenga Y nos dé una fotí Ojalá para nosotros también es Importante tener ese Que satisfacte la persona cuando lo haga Es muy chévere Y enriquecedor también para nosotros Y motivar Si igual si quieren hacer juguetes Todo eso nos avisan Les colaboramos todo lo que quieran No, no, no Eso es una marca Eso vale plata Hágale Bueno, entonces Recribimos este Y el número Vamos a escribir un número acá Celular Como de 1 a 20 ¿Les parece? Como de 1 a 5 mil No Nada, mentira De 1 a 20 ¿Vale? ¿Listo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá? No No El 8 ¡Ah! ¡Qué guiúe puta! ¡Qué pereza lina! No, pero yo no lo sé un aplauso bueno como siempre para despedir los invito a la próxima semana el martes vienen Julián Zuluaga y Juan Camilo Moncada con Enteógenos contarnos sobre los enteógenos y viene Adriana Cooper que es periodista del colombiano y máster en estudios de Israel y Medio Oriente con los judíos y su cultura muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes por haber compartido y hoy hay música de los ochentas listo, estén muy bien